Ahora, Juli, pausa. Este es el pelado. Todo lo que está va cambiando con lo que llega. Todo lo que se hace sigue fluyendo con lo que se queda. No desesperes amor, nuestras cosas lindas se quedan. Aunque le quieras borrarlas, las cosas lindas se quedan. Aunque te incomode tanto en tu pisada, mi huella se despreza. Aunque te incomode tanto en tu pisada, mi huella se despreza. Aunque te incomode tanto en tu pisada. Mi huella se despreza. No puedes borrarlas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!